Y bien, miren, vamos a ver cómo se haría con el localizador. Aquí primero, pues ya tenemos una fotografía de nuestro paciente que nos dice que, por ejemplo, en este caso, miren, vamos a ponerle un topecito, vamos a ponerle aquí un topecito a nuestra lima y nos vamos a colocar el anillo en el dedo, en el dedo meñique, para que no esté estorbando. Entonces, miren, fíjense, si medíamos el diente con la radiografía y dijimos, miren, pues más o menos nuestro conducto debe de medir, ahí lo medimos, miren, con el anillo, debería estar midiendo 21. Entonces, obviamente no puede medir 25, porque si midiera 25 estaría hasta como por acá. No puede medir tampoco menos de 15 porque estaría corto. Entonces, quedamos en esa longitud. Bueno, ya tenemos nuestra prueba de radiografía. Luego vamos con el localizador, lo metemos, en el caso del localizador, pues lo vamos a sacar, allá salimos en el otro conducto, aquí se alcanza a ver, esta puntita, ahí está, salió. Y el localizador se ocupa de la siguiente manera, este ganchito va aquí, en la lima, es un ganchito que simplemente la apretamos, sale, vamos a acercar un poquito, la acercamos y sale, ya vieron, y este se agarra aquí en lo metálico de la lima. Y el otro va al labio del paciente, entonces el otro va al labio del paciente y hace contacto. Funciona el circuito y ya salimos. Muy bien, eso fue el localizador.